Oigan ustedes, la carta que le mando a la eufemia de mi vida, a ver si esta si me la contesta. Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó y no la des enrecebida por traición, eufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recebiste. Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les dite. A ver si a esta si le das contestación, eufemia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, perfectísimo y atento y muy seguro servidor. Sí señorita. Y repito. Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia. Eufemia. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des enrecebida por traición. Eufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. Yo no me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recebiste. Yo no me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les dite. A ver si a esta si le das contestación, eufemia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, perfectísimo y atento y muy seguro servidor. Sí señor.